Música Buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a esta su casa del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, la Unidad de Investigación sobre Economía Mundial de nuestro Instituto realiza el noveno seminario internacional sobre economía mundial, con el tema La Agenda Económica Global 2014-2015, en donde se abordará por especialistas y estudiosos la situación actual del debate sobre la nueva geopolítica mundial. Esto nos llevará a analizar a los llamados países BRICS, así como a los fondos buitre, para el diseño de la nueva arquitectura financiera internacional, con el debate de su perspectiva ante el mundo y sus efectos en América Latina. El seguimiento de la crisis económica mundial con el análisis del caso de Argentina y los mecanismos jurídicos de resolución de controversias financieras con Estados Unidos y sus efectos de lo anterior en América Latina será otro de los propósitos y en esta ocasión se integran a la reflexión académica temas que consideramos son de gran importancia en la coyuntura mundial actual, el surgimiento de los BRICS como un gran polo de poder geoeconómico y geopolítico y en consecuencia la necesidad de integrar a estos países en la actual coyuntura económica mundial. El objetivo central de este noveno seminario es presentar análisis alternativos que contrastan con los diagnósticos oficiales o de otras instituciones o universidades justificadoras del fenómeno de la economía global y que en el fondo sólo plantean reformas de forma a los desajustes con poca claridad respecto al reacomodo y recuperación de la economía tanto a nivel de economías nacionales o regionales hasta el nivel internacional. Quiero agradecer al doctor Arturo Isbáquima, al maestro Gerardo Minto, la coordinación de este seminario y también agradecer a Óscar Ugarteche porque sin su labor no hubiera sido posible el que estuviéramos aquí. Les doy la bienvenida a nuestros amigos de Argentina, Alan Sirius, Guillermo Biesra, Pablo López y a Cuniver Raffer del Departamento de Derecho de la Universidad de Lima. Son invitados muy distinguidos y estamos muy contentos de que estén participando en nuestro seminario. Alfredo Jalife por la conferencia matistral que en un momento nos ofrecerá. Agradezco también a todos mis compañeros del instituto su participación como expositores, ponentes, moderadores o comentaristas. Dicho esto, declaro formalmente inaugurado este noveno seminario siendo las 10 y 5 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Alfredo Jalife nos va a ofrecer la conferencia La Nueva Geopolítica Mundial, examen de los llamados países BRICS. Sí, qué amable. Bueno, mientras entra el CSUV... Es un gran amigo del instituto, ya tiene muchos años con nosotros cooperando. Es más, cuando no viene recibimos muchas quejas de por qué no trajeron al doctor Jalife. Gracias. Bueno, ahora sí ya está. Obviamente, les digo, hay mucha información ya sobre eso. Nada más diremos que es un gran escritor incansable. Estamos muy atentos siempre a su pluma crítica y muy reveladora de mucha información que no se da a conocer. Y bueno, yo considero que ya sin más preámbulos, le damos ahora sí ya directamente la palabra. Gracias por estar con nosotros, doctor. A ver, no sé cuál de los dos. Y necesito el señalador. Sí, pues sí traigo muchas. A ver, ahí viene ya. ¿Cómo ya viene? Sí. Bueno, mientras aquí ponen en orden lo de las diapositivas, pues realmente el asunto de los BRICS, fíjense que es una dinámica muy interesante. Yo diría que se da por dos consideraciones. La primera, por serendipia, les puedo decir eso. Bueno, creo que si hoy les preguntasen a los mandatarios de los BRICS si hubieran pensado el nivel que han alcanzado, yo creo que nunca lo hubieran imaginado. Ustedes saben que el concepto de los BRICS nace, curiosamente, de un famoso, fabuloso, de un famoso, yo creo que a mi juicio un gran economista, lástima que trabajase para Goldman Sachs, que desgraciadamente es un fondo, es un banco depredador, los escándalos de Goldman Sachs son inagotables, no me voy a detener en ello. Ahorita le acaban de sacar todas las trácalas que hizo con Libia para engañarlos, con todas las técnicas que hace el político mexicano, ustedes ya saben cuáles son, o los latinoamericanos, o el gringo, o el que sea, digo que no tienen nada que ver con la actividad financiera. Y que naturalmente, pues, se llevaron a que Libia cometiera grandes errores, que le costó la vida incluso a su mandatario. No se diga lo que hizo Goldman Sachs en Grecia, que jugaban doble en los dos lados, cosas que ya son altamente sabidas, pero que eso es lo que menos nos interesa a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es qué repercusiones tiene en el mundo en el que estamos viviendo. Que es un nuevo mundo, está en vías de gestación, yo mi tesis abiertamente se los digo, es, estamos en un mundo geoestratégico tripolar, con tres grandes potencias, que son, no lo digo en orden, quizás lo diga en desorden, Estados Unidos, Rusia y China. Son las tres grandes potencias, y obviamente debajo de ellos, pues, existen otra serie de países que tienen una gran influencia, y que naturalmente, pero no alcanzan los niveles geoestratégicos de los tres citados. Aunque también pudiéramos decir que el que tiene mayor impacto global es Estados Unidos, eso no cabe ni la menor duda, pero ya está en retroceso. Mientras estamos viendo que China, contrario a la mentalidad que tuvo en el siglo XI, que ustedes saben, ni siquiera quería salir de su nicho, porque veía al mundo como barbárico, tenían la pólvora, tenían la brújula, tenían todo para grandes almirantes, embarcaciones, y por algo no quisieron conquistar al mundo. Hoy es todo lo contrario, la China derrumba su propia muralla mental, y hoy, lo estamos viendo, pues ya está penetrando en los cuatro rincones del planeta. Y Rusia, que resucita entre los muertos, y que ahora, pues por lo menos, se está posicionando en su esfera de influencia, pudiéramos llamar, lo que ellos antes le llamaban la URSS, la periferia inmediata, y cuyo epítome es, sin duda alguna, todo lo que se está viviendo en Ucrania. De ahí que yo incluso haya titulado esta ponencia, como el mundo post-Crimea. Es decir, después de Crimea el mundo es totalmente diferente, pero quiero regresar al concepto de los BRICS, que fue emitido por este economista británico, Jim O'Neill, pero nunca se imaginó, él realmente lo que hizo fue un abordaje economicista, totalmente economicista, y sí hay que reconocer, le atinó en lo que se refiere al gran crecimiento, primero los BRICS sin la S, sin Sudáfrica, hoy ya es pentapartita, ya son cinco, nunca se imaginó realmente que el efecto, la transmutación geopolítica que hoy tiene este conglomerado, que no tenía agenda realmente, le empezó a tener, y ahí viene la otra contraparte, esto se debe a la derrota de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, ahí precisamente es cuando se aprovechan los países de los BRICS, a conformar después de que se había realizado el grupo de Shanghai, ahí encabezado por China, pero en la que está también Rusia, y luego pues ya saben todo lo que ha venido pasando con los BRICS, y hoy realmente nos estamos dando cuenta que ya va más allá de sus horizontes geoeconómicos, tiene una gran debilidad de entrada, se los digo, yo juego como el póker con cartas abiertas, su gran debilidad es la financiera, tremenda, es una enorme vulnerabilidad que tienen que ver, pues ya lo vieron antier, el simple hecho que haya ganado Dilma Rousseff, pues los mercados, entrecomillados los mercados, los mercados es la city de Londres y Wall Street, cuáles mercados, es una falacia hablar de mercados en esos términos, porque hay un gran control especulativo desde estos dos grandes centros financieros, pues vapulearon al real la divisa, bajaron la bolsa de valores, sobre todo el índice Movespa de Sao Paulo, que es el mayor de Latinoamérica, y luego se dio en el lujo hasta de vapulear a Petrobras, con casi 12% de un desplom, que es mucho, para una empresa que cotizaba en 200 mil millones de dólares, y ahora anda, si no me equivoco, muchos de Sudamérica me van a corregir, aquí presentes, andaba en ciento y pico mil, oigan, un bajonazo de 12, créanme que es bastante fuerte, en un solo día. Entonces, naturalmente, las vulnerabilidades sí las tiene, estoy aprovechándome de esta situación. Entonces, ahí es donde nace precisamente esto de los BRICS, y las fallas y el declive real de Estados Unidos, pues han hecho de que se esté ya consolidando y transmutando en una entidad, y yo incluso diría que ha rebasado la esfera geoeconómica, para colocarse como un polo geopolítico, que estaba peligrando con la elección del domingo en Brasil, eso hay que decirlo abiertamente, y hoy lo escribo, lo digo con idea de rigor, en la columna de Bajo la Lupa, y el proyecto de Lilma es antagónico al proyecto de Aesio Neves, era el grupo de Fraga, que fue gobernador del Banco Central de Brasil, muy ligado, él le maneja los fondos especulativos de George Soros, con eso ya les estoy diciendo prácticamente todo, y naturalmente eran dos proyectos diametralmente opuestos de nación. Yo creo que se salvó Brasil, a mi juicio, al menos los que somos de otra formación en la UNAM, así pensamos, si ustedes van al ITAM les van a decir otra cosa, como es normal. Entonces, desde aquí yo les puedo decir que se consolida relativamente el proyecto BRICS, ¿qué hubiera pasado si hubiera perdido Dilma? Los BRICS hubieran perdido su bastión en Sudamérica, sin duda alguna, si hubieran caído todos los proyectos de UNASUR, de MERCOSUR, y hubiera ganado, aunque ustedes no lo crean, aunque esté atribulado en México, el neopeñismo. Es decir, todo lo que el peñismo represente en México hubiera sido aplicado, sin duda alguna, en Brasil y por ende en toda Sudamérica. No olviden quién es Brasil, Brasil es la quinta extensión territorial del planeta, es el primer PIB de Latinoamérica, es el primer país con el mayor número de habitantes, más de 200 millones, ya próximamente Latinoamérica va a hablar más portugués que español, a ese ritmo. Un defecto que tienen nuestros amigos brasileños, que yo voy seguido a Brasil y se los digo, es de que ya tienen que publicar en español y en inglés. Yo los veo muy cortados, les falta difusión. Uno de los graves defectos que padeció Dilma, tienen un Televisa ahí en Brasil que se llama O Globo, y realmente padecieron el terrorismo desinformativo. Y ustedes, por ejemplo, ven, en México gana, entre comillas, Calderón con 0.56% de los votos, y es un triunfo para la democracia, así la pregonan la dupla anglosajona. Y gana Dilma con seis veces más de diferencia, es el 3.3%, y ya están hablando de balcanizar a Brasil, que está fracturado entre el norte pobre, entre los ricos del sur, incluso han sacado un mapa donde hablan que la parte del norte pobre de Brasil ya la llaman la nueva Cuba. Para que vean ustedes la dimensión de cómo molestó a los mercados el triunfo de Brasil. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque tiene que mucho, obviamente, mucho que ver con los BRICS. Y Brasil, además de lo que estábamos comentando, ustedes lo saben, tiene la séptima reserva de divisa del mundo. Tiene además, es la séptima geoeconomía mundial. Ya desplazó a Francia, que ya es el octavo, y a Gran Bretaña, que es la décima. Indonesia ya desplazó a Gran Bretaña. Esos son los datos estrujantes que nos acaba de proporcionar el Fondo Monetario Internacional basado en su famosa perspectiva de este año. Estamos viendo cómo los BRICS, como tendencia, poco a poco han ido desplazando al G7. Y esto, aquí con nuestros amigos, siempre lo venimos analizando, no es novedad. Llevamos varios años trabajando con ese concepto, y hoy estamos viendo que sí, en realidad, por lo menos yo diría que hay que contar con los BRICS. Ya no solamente desde el punto de vista geoeconómico, sino que también quieren impulsar un nuevo orden multipolar. Bueno, dicho esto, pues ya empezamos. Pues no sé cómo funciona allá. Yo soy del Paleolítico Inferior, así que no sé si alguien me ayuda. El problema es ver la flecha. Bueno, yo realmente parto de una hipótesis que estamos yendo hacia la desglobalización. Vean, hay un dicho, hay un axioma penal que a mí me gusta mucho, de lo poco que me gusta el sistema penal mexicano, que es de pronóstico reservado, tienen un dicho que dice que, a confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, ya cuando los mismos anglosajones que inventaron la globalización, aceptan que se está cayendo, pues ya para qué discutimos. Nada más que yo lo, con humildad y rigor, desde aquí lo vimos desde el 2007. Ahora ya lo están publicando hasta en The Economist y el Financial Times. Y luego, obviamente, estamos ante una situación de un mundo multipolar que, naturalmente, a eso tendía la creación del G-20, que prácticamente está moribundo, está agónico, aunque se reúnan en fechas próximas. Porque sí se está viendo ese choque entre dos bloques, que es el G-7, que va de caída. Obviamente, con Estados Unidos, que es muy poderoso, todavía tiene sus armas nucleares, y aunque se está cayendo, pues es un gigantote. Es más, al mundo no le conviene que se caiga dramáticamente Estados Unidos, porque arrastraría al resto del planeta, porque no tenemos sucedáneos, no tenemos todavía planes alternos que sustituyan, sobre todo en el orden del dólar-centrismo. Ahí todavía no se ve, aunque China está haciendo esfuerzos para internacionalizar el yuan o el reminbi, las otras divisas de los BRICS son realmente, todavía no son competitivas, para decirlo en términos muy suaves. Entonces, estamos ante ese mundo multivobular. Bueno, y ahí viene, en fortaleza, que a mi juicio, fue lo que provoca la intensificación de la contienda en Ucrania. Ustedes se dan cuenta, saliendo de ahí, Vladimir Putin, incluso el vuelo de su avión pasó cerca, al menos así se comenta, del derribo del avión, que todavía nadie sabe quién lo hizo, de esta pobre línea de aviación llamada Malesia Airlines, que le suceden cosas muy misteriosas. Entonces, saliendo de la cumbre de fortaleza en Brasil, ustedes saben que ahí, pues, se lanzan dos bancos muy importantes, no me voy a detener, porque ustedes lo saben, pero desde el punto de vista conceptual es muy fuerte, porque chocan con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se crea el Banco de Desarrollo de los BRICS y se crea el mini-IMF, un mini, todavía no es mega, así le llamaron, pero obviamente va a servir para la cuestión de contingencia de crisis con toda esta situación de los swaps. Sin duda alguna fue una noticia que desestabilizó a Estados Unidos y Argentina quería ingresar, luego vieron que el mismo Vladimir Putin y Xi Jinping los dos fueron, pues yo creo que a convencer a Argentina que no era el momento, porque ni a Rusia ni a China les conviene una guerra. Si ustedes se dan cuenta desde el punto de vista de las tendencias como tales, tienen ganada la partida. Yo creo que es un error ir a una guerra. Pero los que sí quieren ir a la guerra, y basta leer este domingo en el New York Review of Books a George Soros, que anda reclamando una guerra contra Rusia porque está en juego la existencia, las libertades, ya saben, todo este discurso ya muy trillado de Europa. Entonces, sí hay un circuito en Occidente, sobre todo el del grupo de los Rothschild y Soros, que parece ser su hombre de paja, que están reclamando una guerra mundial en contra de Rusia. Y luego se seguiría nuevamente con China. Entonces, aquí tienen ustedes la elección de Brasil, sin duda alguna fue el triunfo del lulismo, sobre el cardocismo, ya me detuve en extenso sobre ello. El lulismo yo diría, saben, se parece mucho al viejo PRI, tampoco crean que es así, un socialismo extremo, una socialdemocracia de libre mercado, de ese mixto, el viejo PRI antes de los neoliberales del PRI, que se parece más al PAN, aquel día yo hablaba con uno de los grandes teóricos del PRI, me reservo el nombre, yo creo que el máximo teórico de ellos, y decía que el PAN ya no existe porque el PRI lo sustituyó, fíjense que interesante. Entonces, bueno, entonces ya dicho esto, estamos viendo que sí hay focos de tensiones en el mundo, muy intensos. Ahí tienen ustedes la parte de, bueno, aquí yo les plantearía la región del Mar Negro, sin duda alguna, todo lo que significa Ucrania. Luego tienen la parte del polo ártico, es muy importante, ahí es donde se están desplegando, tanto Estados Unidos ya tiene sus submarinos muy cerca de Noruega, y Rusia está reactivando las bases que tenía en el polo norte, y es muy sencillo que ustedes lo entiendan, porque en el polo norte, sobre todo en el ártico, ahí está la situación, pues yo diría, véanlo, aquí tienen ustedes a Rusia, y aquí tienen a Alaska, es decir, sin tener mucha imaginación, es más fácil lanzar los misiles de aquí a Estados Unidos, no lo digo como incentivo, estoy haciendo una descripción, y viceversa, y viceversa, y los dos se destruirían en 15 minutos. y ustedes saben quién sería el gran vencedor, China, así de fácil, se matan dos grandes, pues ganan China, como ahora, los grandes vencedores del pleito entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea, son los chinos, los grandes vencedores ahora de la caída del precio del petróleo, adivinen quiénes son, los chinos, entonces, yo veo que, quizás se estén de acuerdo Rusia y Estados Unidos, para que gane China, bueno, obviamente es una broma, de pésimo gusto, bueno, ahí me sigo, ahí tienen ustedes todo lo que pasó en Crimea, ya lo saben, no me voy a detener, yo acabo de estar precisamente hace un mes, estuve en Tesalónica, en el pueblo, me eché todo un recorrido por los Balcanes, me invitó el presidente de Macedonia, y obviamente se están recalentando los Balcanes, eso, ustedes saben que los Balcanes son una caja de resonancia, donde han habido fracturas de los imperios, ahora sí se nota la fractura, por ejemplo, ahora que estuve en Croacia, Croacia y Eslovenia, pues tienen una gran influencia de Alemania, católica, sobre todo la región sur de la Baviera, alemana, que es católica, la región de Montenegro, ahí están los rusos, con sus bienes raíces, muy fuertes, Serbia, no se diga, los rusos, Albania, que es islámica, curiosamente, y Kosovo, ahí tienen una gran influencia, Estados Unidos, y Macedonia, que tiene que jugar al equilibrio, curiosamente, no es tan sencillo, el asunto de Macedonia, pero, como la capital de Macedonia, Skopje, estaba a dos horas de Tesalónica, que es el segundo puerto de Grecia, pues dije, pues voy a ir a ver cómo está ahí la situación, y ustedes saben, Tesalónica está dos horas también de carretera de Estambul, entonces es una región muy sensible, y hoy Rusia, precisamente, con su posicionamiento en Crimea, pues ustedes ven, ya tiene salida al Bósforo, a Estambul, ahí está Tesalónica, y sobre todo, se conecta al mar Mediterráneo, toda esta parte oriental del mar Mediterráneo, está repleta de gas, mucho de lo que está pasando en la región, es por el gas, yo acabo de estar en Damasco, como se darán cuenta, soy un aventurero, recalcitrante, y, mi familia no quería que yo fuera, yo tengo familia libanesa en Beirut, no querían que fuera, pero había que ir, había que ir, y recuerdo que los, la pregunta que hice era, bueno, y por qué la voltereta de Occidente, si estaban a favor de Bashar el Assad, no, pues descubrieron gas, en el territorio de Siria, y obviamente, y ahí había un pleito del tránsito de los oleoductos, entonces, esa es la razón real, de la situación que está viviendo, toda esa región, bueno, ahí tienen ustedes, lo que les decía del mar Mediterráneo, toda esa parte, la costa de Líbano, de Gaza, de Chipre, toda esta repleta de gas, bueno, luego, tenemos, este es el mar Báltico, ustedes saben que ya Rusia, hizo el famoso, North Stream, o el, un gasoducto que va directo, hacia Alemania, otra parte pasa por Ucrania, también ahí hay un gran conflicto, la mitad o el 30% del gas, que va a Europa, pasa por Ucrania, y luego tenemos, este es un punto caliente, muchos dicen que quizás, sea el detonador, de algo fuerte, es la región, del mar del sur de China, en donde están en disputa, varios archipiélagos, arrecifes, etcétera, los tienen, las Spratlys, las Paracels, y obviamente, con varios países de la región, en los que entran en conflicto, bueno, ahí nos seguimos más rápido, bueno, ya ven ustedes ahora, Estado de China, es una nota de rusa, China desafía a Estados Unidos, bajo el mar, ya tiene 71 sumergibles, y tres de ellos, estratégicos de segunda generación, ya están armados, con misiles balísticos, es decir, ya se empiezan a armar, los países, los BRIT, ya tienen ustedes, el océano Ártico, tiene 14 millones de superficie, la Antártida tiene 20, ustedes saben, Rusia mide toda 18 millones, Canadá, Estados Unidos y China, miden 9 millones de kilómetros, Brasil, no lo perdamos de vista, mide 8.5 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando de gigantismos, en el siglo XXI, y era lo que les comentaba, como ya Rusia, está reactivando, sus anteriores bases de la URSS, precisamente debido, pues yo ya no sé si es guerra fría, muchos se llaman guerra fría, para mí ya están en guerra, lo que pasa es que hoy la guerra, no va a ser como la primera guerra mundial, o la segunda, a mi juicio ya empezó, está desatada a varios niveles, lo estamos viendo con las sanciones, si tenemos un abordaje multidimensional, bueno, ah bueno, esta es importante, pero creo que está alguien, yo me estoy autobocando, autocoteando, bueno, ahí les iba a decir que China, es una imagen que ya se me fue, ya empieza a penetrar en la Antártida, con bases, etcétera, etcétera, bueno, y ahí vea lo que les dije, no creo que aquí no me voy a detener mucho, el dramático cambio del PIB global, como China supera a Estados Unidos, y es el primer lugar del PIB mundial, esto no le gusta mucho a los chinos, porque ellos dicen, no, si nos vamos al per cápita, lo cual es cierto, pues somos todavía un país muy subdesarrollado, casi al nivel de México, lo digo con todo y el triunfalismo imperante aquí, y los BRICS rasguñan al G7, y en cinco años China va a superar a Estados Unidos en 20%, ustedes se acuerdan que ya lo había dicho Dominique Strauss-Kahn, el anterior director del FMI, y yo creo que por eso le costó que lo exhibieran eróticamente, bueno, ahí tienen ustedes la perspectiva mundial, de lo, ahí tienen China ya en primer lugar, millones de millones, o trillones en anglosajón, superó ya Estados Unidos, increíble en tercer lugar, viene la India, y eso no se está manejando, como que hay silencio, en relación a la India, que desplazó a Japón, pero vean en cuánto, claro, como es poder de paridad de compra, obviamente, que también, obviamente aquí los grandes economistas, como el doctor Ugarteche, saben de eso, más que yo, obviamente el poder de paridad de compra, pues es superior, el que tiene la India a Japón, luego Alemania, vean en qué lugar, Rusia, que la quieren sancionar, y aislar, yo no veo cómo, Brasil, y luego Francia, e Indonesia, es decir, yo diría que India, e Indonesia, son las grandes sorpresas, la de Indonesia, no la teníamos en el radar, en eso tenemos que ser también, críticos, y preguntarnos, por qué no vivimos a Indonesia, y de repente ya, bueno, Indonesia, mide lo que México, ya la conozco muy bien, tiene 200 millones, más de 250 millones de habitantes, es el país, que más islámicos tiene en el mundo, pero tiene una gran, situación estratégica, bueno, eso realmente, es la bomba atómica, de este, de este mes, ya tienen ustedes, a nivel de grupos, el G7, tiene el 32% del PIB, medido por Purchase Power Parity, luego los BRICS, ya rasguñándolo, con 2%, les garantizo, que el año entrante, esto será superado, y el resto del mundo, 38%, bueno, de Rusia, el mismo de Economist, se acepta, que no es fácil aislarla, es la sexta potencia, geoeconómica, quinto lugar, en reservas de divisas, globales, y exhorta, acostumbrarse al liderazgo, de Rusia, que provee, su disuasivo, paraguas nuclear, a los BRICS, no hay que olvidarse, de eso también, bueno, los analistas chinos, no aceptan, este cálculo, del poder de paridad, de compra, por lo que ya les dije, y esto es muy interesante, cuando nos vamos, al GDP, per capital, per capital, veanlo, que pasa, los pequeños países, y los paraísos fiscales, son los que, les va mejor, ahora si, que aquí sería, small is beautiful, como decían, este, Qatar, primer lugar, luego Macao, curiosamente, Macao, pertenece a China, por el sistema, de un país, y dos sistemas, por el país, y dos sistemas, Hong Kong, también pertenece a China, vean con cuánto, y Estados Unidos, viene en el quinceavo lugar, con 51 mil, y luego, ahí pongo los BRICS, que obviamente, el per cápita, de los BRICS, es malo, pésimo, diría yo, y pues siempre pongo a México, para que no nos olvidemos, en donde andamos, sí, porque aquí el triunfalismo, es desenfrenado, hay una, México vive la era, de la desinformación, o creo, yo nací con la desinformación, yo sigo en la desinformación, por eso hay que leer, siempre las notas al revés, del gobierno mexicano, entonces ahí tienen ustedes, a Rusia, que es bajo, lugar 77, México el 88, Brasil, el lugar 105, Sudáfrica el 108, China, 6 mil 690, per cápita, y la India 4 mil, es decir, la India no anda bien, cuando nos vamos al per cápita, y en eso tienen razón, bueno, ahí están los datos, lo pueden bajar, del World Fact Book, de la CIA, no tiene ninguna ciencia, ahí ven los primeros lugares, bueno, luego, me voy rápido, bueno, hay un índice financiero, de desarrollo, que les recomiendo, que hay que seguir año al año, que lo publica, el, Davos, del Foro Económico Mundial, de Davos, y ahí se dan cuenta, que el primer lugar, es Hong Kong, pero desde ahora, podemos hacer proyecciones, ahí yo me atrevo, Shanghai, va a desplazar, a Hong Kong, aunque pertenezca, a China, yo acabo de estar, el año pasado, también en, en Shanghai, fui a dar una conferencia, sobre el misnomer, así le llamé, la distorsión de Latinoamérica, yo no entiendo, qué quiere decir Latinoamérica, eso los digo abiertamente, porque hay una fractura, allá en Latinoamérica, México fue ya absorbido, por el modelo, de North America, pero sin mexicanos, eso se nos olvida, y en Sudamérica, Brasil, sobre todo, también me tocó ir a dar, una conferencia al Congreso, ya manejan más, el término de UNASUR, saben que ya, el caso de México, es perdido, entonces, yo aquí si, me atrevo a decir, que pronto, Shanghai, pero como pertenece a China, pues aquí vamos a tener, que seguir siguiendo a China, pero vean ustedes, realmente, se los resumo, es mediocre, el lugar de los BRICS, como que no hay, una traducción, todavía, de su poder, geoeconómico, incluso de sus reservas, de divisas, en el manejo, y el control, de las finanzas mundiales, y de sus organismos, internacionales, esta es la gran fractura, que estamos viviendo, hoy en la actualidad, y vean los tres primeros lugares, quienes son, Hong Kong, que curiosamente, pertenece a China, pero la ponen solo, porque así son de tramposos, los de Davos, hacen siempre trampas, estadísticas, luego tienen a Estados Unidos, y luego a United Kingdom, Gran Bretaña, que estuvo al borde, de la balkanización, hace un mes, y luego, prácticamente están, el G7, no me quiero perder de más, y vean, hasta el lugar 23, aparece China, Sudáfrica, el 28, Brasil, 32, Rusia, 39, India, 40, y aquí, para que no presuman, los del ITAM, México está en el 43, y esto que son, datos favorables, a ellos, bueno, esto ya está, me voy más rápido, bueno, yo diría, que hoy estamos viviendo, una situación clásica, desde el punto de vista, geopolítico, el intermezzo, o el interludio, de la declinación, de un poder hegemónico, como Estados Unidos, ante el ascenso irresistible, de una nueva potencia china, que se abultará más, conforme avance el tiempo, sin guerras de por medio, ya que si hay una guerra, pues hay que, a ver quién gana, y rehacemos, el recuento, aquí precisamente, a quien ustedes invitaban mucho, nada menos que, en paz descanse, a Giovanni Arrigui, se acuerdan, que él es de la escuela braudeliana, que tiene un libro maravilloso, Caos y Orden del Sistema Mundo, a mí se me hace, que es de lo más legible, obviamente hace el recuento, como quienes ganan las guerras, son los que imponen su modelo, desgraciadamente, bueno, no me voy a ir ahorita, este, meter en esto, me voy a ir mucho más rápido, nada más les digo, que hay una gran turbulencia global, ahora en espera de esto, del famoso, el cese del quantitative easing, o la impresión vulgar, de billetes en dólares, para cada pronto, dicho, va a causar trémulos, en los mercados emergentes, incluyendo a México, ahí nadie se salva, y ahí se ve, cómo están cayendo los capitales, cómo se están fugando, vean ustedes aquí, lo que le llaman, emerging markets, vean, cómo se empieza a desplomar, en esta fase, obviamente, todo eso está pegando, y ahí es donde van a poner a prueba, a estos nuevos mecanismos, de los BRICS, qué tan funcionales van a ser, con sus swaps y todo, los, el banco de desarrollo, el, el mini IAMEF, todo eso, porque realmente, pues ellos se van a dedicar, primero a los suyos, y los demás, Argentina es una gran prueba de fuego, Argentina quería ingresar, hay muchos países que están en lista de espera, para entrar a los BRICS, se los adelanto, está Argentina, yo creo que con el triunfo de Dilma, el domingo, ya es una alta probabilidad, está el, Irán, y Turquía, en forma increíble, haciendo lista de espera, bueno, aquí ya no me voy a meter más en esto, me voy más rápido, y vean, hoy, The Financial Times maneja, ustedes saben quién es The Financial Times, y The Economist, es decir, también hay que entender portavoces de quién son, ellos pertenecen al grupo Pearson, que es propiedad, del banco, del mayor banco de inversiones del mundo, que se llama BlackRock, que maneja, el israelí estadounidense, Larry King, manejan, unos dicen, cuatro millones de millones de dólares, otros, llegan a decir, hasta catorce millones de millones, estamos hablando de cifras, descomunales, y ellos son, tienen grandes acciones, aparte Televisa, que es una cosita, es de nada, estamos hablando de las grandes petroleras anglosajonas, las que ustedes ya conocen, bueno, ahí tienen los cinco frágiles que les llaman, por sus divisas, curiosamente le pegan a Turquía, a Brasil, a Indonesia, y a Sudáfrica, obviamente a tres de los BRICS, y a dos que quieren ingresar a los BRICS, para que vean, que también hay una guerra desinformativa, que hay que saber leer, no es nada más lo que, por qué lo dicen, y cómo lo dicen, bueno, y hoy estamos, yo diría también, ante una, que aquí se ha analizado muy bien, yo lo he seguido en los medios, ahorita se lo estaba diciendo a la directora, a la que no le voy a cambiar el nombre, a Verónica, que es nuestra amiga, el choque ya conceptual, y yo creo que se está ganando la batalla ideológica, la está ganando el mundo no occidental, aunque muchos me dirán, es que Tomás Piketty es de Francia, sí, pero es un crítico francés, cartesiano, que ven bien el mundo, con su célebre libro El Capital, que puso furibundos a los del Financial Times, literalmente, yo las peores críticas, que le encontraron errores, que de estadística, ya saben que, cómo se las cocinan, los del Financial, pero es un libro, sin duda alguna, que está haciendo historia, y otro libro, que acaba de salir, que es The World Order, de Henry Kissinger, ya no habla de la globalización, yo me lo eché todito, imagínense, mamotreto, además la repetición de su tesis, que hizo sobre Metternich, no crean que es nada del otro mundo, y regresa al modelo de Westfalia, de 1648, del Estado-Nación, pero siempre y cuando Estados Unidos siga dominando al mundo, bueno, a ver, ya está grande Kissinger, no creo que le toque ver el nuevo orden, y aquí me voy a lo que es la deuda, la deuda de los países, y ustedes se dan cuenta, que es atroz, lo que debe el G7, atroz, ahí va la gráfica, la van a entender mejor aquí, vean, la fuente CIA World Factbook, el G7, debe 41.5 trillones, y muchos no creen estas cifras, están maquilladas, muchas de ellas, y los BRIC, vean su deuda, bueno, si ustedes se van a los datos de Rusia, Rusia es de los países que menos debe, curiosamente, México, porque ya saben esto de la deuda, hay muchas maneras de abordarla, aquí nada más se está hablando de la deuda externa, porque también hay deuda interna, que a veces es peor todavía que la externa, México es el octavo país más endeudado del mundo, y esto acaba de, no lo sabíamos, curiosamente ya habíamos resuelto el problema de la deuda, de hace 30 años, bueno, ahí tienen ustedes, esta es una gran ventaja de los BRICS, curiosamente, pero siguen sin traducir el control de los medios financieros, esa es la parte muy débil que tienen los BRICS a mi juicio, bueno, ahí tienen ustedes aquí también, también las reservas de nueva cuenta tienen ustedes, los BRICS están en los primeros lugares, vean, a propósito, México viene en el lugar 18, Estados Unidos viene en el lugar 19, y the United Kingdom en el lugar 20, bueno, muchos se preguntan, ¿y por qué tienen tampoco que resumen? bueno, pues las reservas de México son de ellos, no las necesitan, las controlan directamente, ¿para qué necesitan tener reservas? luego, pero vean, ustedes se dan cuenta, como China ya está en cuatro trillones, te dice fácil, Japón está estancado desde hace mucho, yo que vengo siguiendo esto, la Unión Europea, que sería el tercer lugar, si fuera considerado como país, luego viene Arabia Saudita, Suiza, Rusia viene en sexto lugar, sería el quinto, si nada más fuera país, y luego otra vez, Taiwán, vean el circuito étnico chino, qué importante es, Brasil, Corea del Sur, Hong Kong, de nueva cuenta, India, y Alemania, etcétera, ya saben, el G7, es decir, en reservas de divisas, le ganan los BRICS al G7, ahí lo tienen, es descomunal, veanlo, inversamente proporcional a la deuda, ustedes lo ven como gráfica, vean nada más las reservas que tienen los BRICS, 5 mil trillones, se dice fácil, es una barbaridad eso, sí, pero no lo saben traducir, no lo han sabido traducir, en términos de control financiero, porque la Citi y Wall Street, siguen controlando las finanzas mundiales, entonces ya casi para concluir, hoy se ha dado una muy interesante batalla ideológica, me llama mucho la atención que The Guardian, que es un periódico británico, le esté dando juego a ello, también el suplemento de este domingo del New York Times, sacó algo muy interesante al respecto, y ya se da la batalla ideológica entre el G7 y los BRICS, y todo el mundo habla que ya fracasó el modelo occidental, bueno, ese es un autor precisamente que hace el artículo, se llama Pankaj Mishra, como ya saben, indio, indio en el seno, no hindú, no sé que sea hindú, por el apellido sí me huele a que sea hindú también, él precisamente acaba de sacar un libro en el 12, que se llama, desde las ruinas del imperio, la rebelión en contra de occidente, y la reconfiguración de Asia, ya es una perogurlada, el mundo se está yendo hacia Asia, ahí está el centro, sobre todo lo que es Rusia, Rusia también es potencia asiática, obviamente euroasiática, y ya con lo que le está haciendo Estados Unidos a la Unión Europea, pues le están empujando a los brazos de China, acaban de concretar, de nueva cuenta, gana China, acaban de concretar un acuerdo histórico de 400 mil millones de dólares, en la construcción de gasoducto, que a China, pues ya le quita el tener que importar el petróleo del Golfo Pérsico, o con menos peligro, que atravesar el estrecho de Málaga, y etcétera, etcétera, para abastecerse del petróleo, que es uno de esos talones de Aquiles, entonces lo que dice Mishra, es que lo traduzco, porque esa ya la estoy programando para mi ponencia, una ponencia, se los digo con mi dé rigor, donde invitan a geoestrategas, la Academia de Geoestrategia de Moscú, nos invita a finales de noviembre, y ya pues ahora estoy preparando mi diapositiva en inglés, aquí se las traje, Occidente ha perdido el poder de configurar al mundo en su propia imagen, los eventos recientes desde Ucrania hasta Irak, lo hacen muy claro, entonces, ¿por qué sigue pregonando el mito pernicioso, de que cada sociedad debe evolucionar de acuerdo a la línea occidental? y hay una rebelión, fíjense que interesante, desde el punto de vista conceptual, del modelo occidental, sobre todo del capitalismo, les sugiero, acaba de salir en Der Spiegel, esta semana, y lo pueden ver, se llama el capitalismo zombie, capitalismo zombie, de Occidente, no crece, no está permeando la riqueza que le dieron a través de la impresión de billetes a los banqueros, no le está llegando a la población, el pobre de Obama lo va a pagar el martes en la elección en Estados Unidos, vamos a ver, entonces, naturalmente, esto tiene repercusiones ideológicas muy fuertes, entonces dice, las dinámicas y los rasgos específicos del progreso occidental, no han ponido a replicarse en el no occidente, dice, todos los países de Occidente, están atrapados en la mentira de su humanismo pretendido, eso significa que Occidente no tiene autoridad moral, fíjense donde ya se está escribiendo esto, se está escribiendo en la prensa de Nueva York y de Londres, entonces dice, y aquí citan a un gran teólogo estadounidense que se llama Reinhold Niebuhr, que tuvo mucha fama por ahí de los 60, entonces él comenta que el siglo más violento en la historia humana, fue el peor, o es difícilmente, la mejor publicidad de los fanáticos blandos de la civilización occidental, fíjense, es muy dura la crítica ya de todo este modelo, que ya está muy visto, el 1% es el que se beneficia, una plutocracia bancaria, insaciable, seguramente ahorita lo van a oír con lo de los fondos buitres, con el doctor Ugartech, que tengo el placer de ver a mi ex alumno Ariel, que yo ya le veía tamaños, ya se lo está diciendo ahora al doctor Ugartech, nada más que no me lo mareen con los medios, ya lo veo mucho en Telesur, ya sales más que yo en Telesur, bueno, no es malo, no es malo, pero bueno, entonces aquí lo interesante, hoy nos va a hablar de los fondos buitres, cómo es increíble que un fondo pueda controlar un país del tamaño de Argentina, que sería el granero de Sudamérica, entonces este es un libro que le están dando mucha publicidad, y de nueva cuenta, que lo hacen John Mickelwhite, que es editor en jefe del The Economist, y su editor ejecutivo Adrian Woodridge, que se llama The Fourth Revolution, es decir, The Global Race to Reinvent the State, es decir, la carrera global para reinventar al Estado, no les está funcionando, son Estados ya disfuncionales, vean Estados Unidos, vean a Gran Bretaña, estuvo a punto, bueno, United Kingdom, para ser más exactos, ya se andaba balcanizando con el asunto de Escocia, ya se quieren salir de la Unión Europea, tienen perdido el rumbo, esa es la realidad, y es un libro reciente, que acaba de salir en mayo de este año, pero al que le están dando, la tesis de ellos es, que durante 500 años, la habilidad de Occidente para reinventar a los Estados, les permitió liderar al mundo, lo cual fue cierto, pero hoy, sin embargo, Occidente, está precisamente siendo rebajado, por gobiernos disfuncionales, abultados presupuestos, y una política pública autoindulgente, y corre el riesgo de perder su ventaja, a los Estados, obviamente tenían que criticar, asiáticos, autocráticos, más hambrientos, bueno, ahí tienen ustedes, bueno, esto es, yo creo que esto es un golpe demoledor, tiene mucho que ver, todas las filtraciones de Snowden, la verdadera bomba atómica de Putin, no son sus bombas nucleares, es Snowden, que no le habrá pasado de información, y se ha dedicado a filtrar, y a, realmente ha socavado, incluso ponen en tela de juicio, entre comillas, la democracia, toda, todo el cántico de libertades de Estados Unidos, donde todos los ciudadanos estamos espiados, despiadadamente, pero más que nada, los mandatarios, tenemos a la misma Merkel, ya quieren independizarse del internet, que controla, tanto Estados Unidos como Israel, con Zuckerberg, todo lo que es Google, en Europa yo acabo de estar, pánico le tienen a Google, literalmente, toda la penetración desinformativa, y sobre todo los datos íntimos, ya penetra hasta el DNA, para decir así, una exageración, entonces, todo esto que han dicho, que se ha filtrado, como están, capturando los secretos, en China y en Alemania, incluso hasta Sud Corea, por el National Security Agency, y luego, naturalmente, hay sectores, como este, The European Center of Information Policy and Security, que siguen soñando, con el nuevo orden mundial, pero bajo un solo gobierno mundial, que ya saben de qué características, no me quiero perder aquí, bueno, una de las, y ya con esto estoy por concluir, las vulnerabilidades de los BRICS, y les cito aquí, al que fue, el jefe de la KGB, que suplió a Vladimir Putin, que se llama Nikolai Patrushev, jerarca del espionaje ruso, del FSB, la antigua KGB, de 1999 a 2006, y yo por qué no leo aquí, ando leyendo ahí, o está mejor leer acá, el Estados Unidos, cito, ha desempolvado una vieja estrategia, de la década de los 70, con el fin de resquebrajar a la URSS, para usar en Ucrania, basada en la estrategia, de los puntos débiles, de Zbigniew Brzezinski, bueno, yo en la clase geopolítica, pues leen el libro, el gran tablero de aljedrez mundial, ahí viene, todo lo que dice Brzezinski, sobre cómo, Ucrania es un país pivote, y obviamente, golpear a Ucrania, pues luego se seguirían, contra la URSS, contra Rusia, a la que incluso habla, de balcanizar en tres pedazos, es muy interesante eso, obviamente, al no caerse Ucrania, pues se consolida Rusia, Estados Unidos socava los nuevos puntos vulnerables de Rusia, que son las finanzas, dólar céntricas, y el internet, eso es una realidad, Igor Chegolev, asesor de Putin, dice que los impredecibles, políticos de Occidente, podrían buscar el aislamiento de Rusia en internet, ya que todos los principales componentes del internet, se encuentran fuera de Rusia, una de las grandes fortalezas de Estados Unidos, amén del dólar, lo cual es paradójico, fíjense lo que es la cosa, radica en el monopolio del internet, y hoy, según un cable de Briggs, el objetivo es crear una estructura, independiente de internet, por lo menos, si les digo, en qué campo se está dando la batalla, bueno, está luego lo de las supercomputadoras, me llama la atención, que en la clasificación de supercomputadores, ustedes la ven bien, el G7 predomina, Estados Unidos es el que prevalece, pero, la más rápida del mundo, la tienen los chinos, con una tienen, para qué quieren 100 mil, con una, con eso basta, y luego viene Japón, curiosamente, me llama la atención, pero Estados Unidos es muy poderosa, en lo que se refiere a las supercomputadoras, me llamó la atención que no venga Rusia, entre los primeros lugares, Brasil tiene dos, si no me equivoco, de supercomputadoras, que ustedes saben que ahí, hoy, eso lo hemos manejado aquí, como hoy, las cotizaciones en bolsa, en Wall Street, y la Citi, se manejan por high frequency trade, es decir, por supercomputadoras, preprogramadas, es decir, de aquí a que yo meto mi papelito, compro y vendo, ya hicieron, cinco mil operaciones, en nanosegundos, las supercomputadoras, es descomunal, bueno, entonces, y luego, acaban de salir dos noticias, muy importantes esta semana, como China, ya empieza a realizar, operaciones directas, entre el Reminbi, que es su divisa, y el dólar de Singapur, que es muy importante, ya tiene varias, nada más le cito, China ha firmado, múltiples acuerdos, swaps de divisas, por 472 mil millones de dólares, con 26 autoridades, monetarias foráneas, el Reminbi opera ya offshore, en Singapur, Londres, Frankfurt, Seúl, París, Luxemburgo, así como con la gran China, Taiwán, Hong Kong y Macao, yo aquí, si les diría, creo que un grave error, pero a veces uno, tiene que ser un poco, tender a la simplificación, es caer en esquemas, y perder los matices de traslapes, los chinos, y rusos, y la misma Brasil, e igual Estados Unidos, y Alemania, tienen traslapes, yo creo que en el G7, hay vulnerabilidades, y aquí me aprovecho ya para, casi acabar, el G7, por ejemplo, tiene Alemania, que tiene gran comercio, con China, y con Rusia, no es fácil, que Alemania, se desprenda, de su comercio, con estos dos países, y de sus importaciones, también, sobre todo, en materia energética, por eso muchos dicen, que detrás, de la batalla de Ucrania, está separar, Alemania y Europa, de Rusia, y jalarla, al proyecto de Estados Unidos, que es el TIP, ya saben, el TTIP, que es el, el equivalente, a la asociación, transpacífica, o TPP, cuyo apéndice, es la alianza del pacífico, en la que están, Chile, Perú, Colombia, y México, que obviamente, es para contener a China, lo mismo, lo están haciendo, con la cuestión, transatlántica, son los dos ejes, geopolíticos, que Estados Unidos, maneja, con una cobertura, mercantilista, que no lo es, el mismo, Brookings Institution, lo admite, que estos dos proyectos, el transpacífico, y el transatlántico, sirven precisamente, para los objetivos, geopolíticos, de Estados Unidos, entonces, mucho de lo que está pasando, en Ucrania, tiene que ver, en el impedimento, precisamente, del acercamiento, entre Alemania, y Rusia, lo cual, ya lo tenía, en la mente, Mackinder, desde el inicio, del siglo XX, la idea, de la OTAN, fue esa, y esa es la idea, central, de Sir John Halford, Mackinder, era impedir, la unión, entre Rusia, y Alemania, en aquel entonces, entonces, esto hay que tenerlo, muy bien presente, y también, yo diría lo mismo, en relación a China, China, ustedes ven su comercio, con Estados Unidos, es el primer país, con el que comercia, pero en otros ámbitos, hay discordia, entonces, tienen las dos, por un lado, están en la cooperación, y en otro, están en la confrontación, ahora viene la gran cumbre, de la PEC, en Beijing, vamos a ver ahí, cómo les va, a Obama, y a Xi Jinping, a ver cómo tratan a Putin, porque va a tener que acudir, luego viene la cumbre del G20, que a mi juicio, está moribundo, etcétera, etcétera, entonces, no hay tal, sí estamos viendo, esquemas, sí se ven claridades, pero es como, en este mundo, del orden, o del desorden, siempre hay fractales, es decir, no hay que perderse también, y simplificar, que eso es así, tajante, y que, la confrontación, sea, contundente, hay zonas de traslape, hay todavía, zonas intermedias, que pueden servir, precisamente, para encontrar, un nuevo modus operandi, de cómo puede, funcionar, este nuevo orden mundial, al que Estados Unidos, no está acostumbrado, Estados Unidos, está acostumbrado, es el problema, a dominar al mundo, es decir, el problema ahora, cómo, se le puede, inducir, a la opinión pública, de ese país, a que acepte, que ya no es el primero, mucho decía Clinton, y a mí me gustaba, en esa fase, que Estados Unidos, sería, el primum inter pares, en latín, el primero entre iguales, bueno, no hay problema, si a ellos les gusta, ese título, el problema es que, tampoco se puede sacar, Estados Unidos, del orden mundial, entonces, estamos viviendo, una franca, hibridación, de conceptos, obviamente, si nosotros nos vamos, y agudizamos, las contradicciones, pues estamos al borde, si es que no, ya estamos ya, de una guerra mundial, pero si estamos buscando, los fractales, de cooperación, pues obviamente, se tiene que contar, con dos de las tres, grandes, superpotencias, geoestratégicas, que son por un lado, Estados Unidos, y la otra, Rusia, precisamente, en su, reciente, discurso, en la cumbre, que hicieron en Soschi, en el mar negro, del grupo Valdai, el presidente Putin, decía, que, Rusia, es como el oso ruso, ellos, viven en su, en su, taiga, ya saben, la taiga, es la región, de coníferos, y glaciares, etcétera, y no es fácil, sacar al oso ruso, de su, nicho, ambiental, es decir, el mensaje, de inmediato, lo retoma, un editorial, del Washington Post, que comenta, bueno, eso es lo que está propiciando, es lo que dice, Putin, vamos a arreglarnos, con nuestras zonas, mutuas, de, 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 de influencia, esferas de influencia, respétame, mis zonas de influencia, yo respeto las tuyas, y, de, no estamos tan alejados, para llegar a un acuerdo, o si no, pues se van a intensificar las guerras, y Ucrania, pues sería, una más, en el largo trayecto, como diría René Girard, de la ruta de los hombres perversos, entonces, ya, ya, para concluir, les diría, que, se acaba de crear el establecimiento, de un nuevo banco asiático, que rompe con el ADB, se dice fácil, el Asian Development Bank, que tiene mucho, mucho dinero, que, ya tiene 100 mil millones de dólares de entrada, el ADB, durante toda su, vida, ha llegado a 160 mil millones de dólares, y, naturalmente, esto, pues, no le gusta, ya, vean ustedes, la infraestructura comercial de China, solamente, solo, de su banco de desarrollo, es mayor que el Banco Mundial, y el ADB juntos, ya, para que tengamos idea, de qué estamos hablando, pues, como no, cuando tienen 4 millones de millones de dólares, y acaba de dar, se los recomiendo, más que nada, porque viene a colación con el tema, ya estoy por concluir, el, eh, nada menos que Mohamed El-Erian, quien fue director de PIMCO, ustedes saben, es uno de los mayores centros, de, 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 de fondos de pensiones del mundo, que acaba de renunciar, precisamente, Bill Gross, a su cabeza, ahora, este, Mohamed El-Erian, es, eh, cabeza de un centro de desarrollo global financiero, directamente, que depende del presidente Obama, por eso es muy importante, lo que acaba de decir hace dos días, en el Peterson, eh, ¿qué? que aquí conocen, Institute for International Economics, hablando, precisamente, de los BRICS, y decía, señores, se están dañando todos, lo de Ucrania es un, luz, 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 todo el mundo está perdiendo, Occidente va a perder, Rusia va a perder, y pronto nos vamos, a, la recesión, viene la recesión de Alemania, y luego nos seguimos en Estados Unidos, para que vean ustedes la consecuencia, de como, eh, una persona muy cercana, al presidente Obama, ya ve, eh, la perspectiva, de los BRICS, a los que no pueden sacar, obviamente, de, del mundo, ¿no? Ahí lo resumí, y yo concluiría, y ya, esa es la diapositiva final, para tranquilidad de todos, sobre todo aquí de Arturo, a mi juicio, como ya les decía al inicio, estamos a una, en una desglobalización de facto, ya aceptada, por los proponentes mismos, estamos viendo a nivel de bloques, una dicotomía, una bipolaridad, curiosamente, pero gigantesca, de bloques, G7, OTAN, Unión Europea, hasta nueva orden, porque Alemania, ahí, tiene sus dudas, no quiere irse de choque, con Rusia, pues sería suicida, eh, contra los BRICS, el grupo de Shanghai, y la famosa Unión Eurasiática, que está promoviendo Putin, con Kazajstán, Belarus, y a la que quiere incorporar, otros países, de Asia Central, en realidad, lo que estamos viendo, es una trans, trans, yo sé que suena así, muy rembombante, pero no, si alguien tiene una mejor opción, le doy el crédito, y la uso, el, una trans meta, regionalización bipolar, ¿por qué? Porque, porque estamos hablando de BRICS, que están dispersos, igual el G7, que están dispersos, yo no sé que tiene de occidental Japón, y le ponen, Japón, que pertenece al mundo occidental, pues no tiene nada de occidental Japón, a eso me quedé, ideológicamente, sí, ya pertenecen, a este, aunque también, no crean, se están zafando, no crean que, aunque obviamente, alguien le amarra las navajas, para que tengan una guerra con China, que obviamente, esto le va a convenir a Estados Unidos, el, no hay que ser genios, para elucidar esas consideraciones, entonces, si estamos viendo, que el, hay que verlo, ahora sí, que el mapapundi, en su globalidad real, y vemos como muchos países, grandes, gigantes, están creando bloques, y por eso, yo hablo de esa fractura bipolar, que es, no es regional, propiamente dicha, sino que es, va más allá de las regiones, por eso yo le pongo, que es trans, y meta regional, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calife, por esta, esta extraordinaria, conferencia magistral, que nos da más elementos, de análisis, también, con cantidad de datos, pues también, nos crea, más interrogantes, sobre muchas cosas, por lo tanto, este, bueno, nuestro comentarista, va a ser el doctor, aquí en la mesa, bueno, a ver si me ayudan con la lectura, por favor, es que yo hay letras, que no entiendo, sí, el modelo occidental, cae con respecto, al asiático, pero, cuál es la diferencia, del modelo, en especial económico, de uno a otro, Tania Rodríguez, de ciencias políticas. Muy buena pregunta, lo que pasa, vean, es muy difícil, son cosmogonías antagónicas, lo que pasa, es que este modelito, de la globalización, quiso homogeneizar, lo que no es, lo que no se puede homogeneizar, que no es uniforme, es decir, quien vaya a China, se va a dar cuenta, de una cultura milenaria, de seis mil años, como la quitan, la quieren occidentalizar, a la fuerza, bueno, adoptan, los Starbucks, no los están aceptando, por ejemplo, la mejor comida del mundo, para que cambias, porquerías, ni al Panda Express, no se van a cambiar, la cosmogonía china, ustedes lo saben, es de largo plazo, nada más para usar, el modelo chino, el modelo estadounidense, es cortoclasista, Estados Unidos, no tiene historia, y les repito, lo que decía Oscar Wilde, Estados Unidos pasó, de la barbarie, a la decadencia, sin haber conocido, la civilización, lo cual es cierto, es una sociedad, volcada a la tecnología, quizás tenga, los mejores inventores, del mundo, pero los chingos, tampoco se quedan atrás, el problema de Estados Unidos, es su enorme deuda, cómo la van a pagar, es decir, cómo le van a entrar, a la robótica, cómo le van a entrar, a la nanotecnología, a las nuevas tecnologías, del siglo XXI, con qué dinero, ese es el problema, es como alguien que quebró, bueno, tenías los mejores proyectos, pero quebraste, ese es el problema, entonces, China, ustedes lo saben, es un, es un dictum, vive del ahorro, entre el 40, el 50% del PIB, de China, viene del ahorro, eso nadie lo dice, el 80% del PIB, de Estados Unidos, viene del consumo, del buen fin, que ya vamos a tener acá, y luego hablemos, cómo lo pagamos, Estados Unidos, está viviendo, de lo prestado, de lo ajeno, por eso ahora, que regresa a la realidad, pues ese agujero negro, de Wall Street, se va a llevar, todas las riquezas, de los juzgados emergentes, incluyendo México, no se van a atentar el corazón, los menos mexicanos, hay mejor, menos problemas, para ellos, entonces, si son dos modelos, muy opuestos, de crecimiento, bueno, los chinos, al menos, nos están diciendo, ellos respetan, todos los modelos, no están imponiendo, su mandarinato, no están diciendo, la fuerza, que es el Partido Social, Comunista Chino, y ahora que estaba en China, la recorrí, entero, durante un mes, eso es fascinante, por ejemplo, me llamó mucho la atención, tienen una universidad, el petróleo, universidad, el petróleo, estatal, las mejores unidades de China, son estatales, a ellos les funciona, algo estatal, los mejores bancos de China, son estatales, entonces, eso de estatal y privados, depende de quién lo manejen, y cómo, y el objetivo, a Estados Unidos le funcionó, pero ya quebró, igual que a Gran Bretaña, a China le está funcionando, de maravilla, es economía mixta, entre Estado, que regula, los intercambios internos, luego tienen ustedes, en relación a China, nos dicen, ¿por qué tienen el tren bala? ¿no? ¿el tren bala que lo están haciendo? Eso es lo que les va a conectar, con Asia Central, con la ruta de la seda, es decir, no es el tren bala, es el objetivo geopolítico, del tren bala, y es lo que hay que ver, ustedes van a ver, los trenes de Estados Unidos, bueno, están para llorar, bueno, México ya ni a trenes llegamos, pues manteló Sevilla, ¿acuerdas? etc., para ser socio, de la empresa, de ferrocarriles, de Estados Unidos, entonces, dicho esto, yo creo que, y una cosa, que me llamó la atención, para precisamente, mitigar, porque realmente, la riqueza es enorme, cuando uno va a Shanghai, es espectacular, cuando uno va a Macaos, más espectacular, todavía, no, Las Vegas es de párvulos, hay que ver, los casinos, en serio, y lo que se juega, en Macaos, entonces, para mitigar mucho eso, me llamaba mucho la atención, muchos estudiantes, entran a la carrera de marxismo, no sé qué interesante, precisamente, para mitigar, todo ese invento, donde el dinero, tiene su ubicación, y es importante, a los chinos, les encanta, la riqueza y los lujos, pero también saben, por su gran civilización, e historia, cosa que no ha vivido, todavía Estados Unidos, la tiene que vivir, para aprender, el, de que no todo el dinero, pues, puede, paliar, las contradicciones, de una sociedad, y lástima, y lástima, yo creo que, en Estados Unidos, su problema, es que, se ha desconectado, del renacentismo, civilizatorio, de Occidente, yo cuando hablo de Occidente, tengo mis dudas, que es Occidente, definamos que es, es Wall Street, es la City, es otro Occidente, eso para mí, es Sodoma y Gomorra, pero cuando ya nos vamos, al renacentismo occidental, pues es maravilloso, esa es la mejor parte, que tiene, que lo han escrito, hasta el cansancio, pues Shakespeare, vea, el modelo Shiloh, pues queda Shiloh, y son, los Shiloh, son los que nos, nos gobiernan, en Wall Street, en la City, y en México, entonces, ese modelo, del mercader de Venecia, yo creo que, es incompatible, con el verdadero, pensamiento occidental, y aquí en usted, es el Cardenal de Cusa, que decía, la ciencia, sin conciencia, es neciencia, neciencia, quiere decir ignorancia, la ciencia, sin conciencia, es la ruina de la alma, es decir, hemos perdido, nos volcamos, a un hipermaterialismo, disfuncional, que ya la historia, del occidente, nos ha demostrado, tenemos la lucha, de Moisés contra Arón, de Cerro de Oro, etcétera, pero solamente, la supremacía, la ideológica, de Moisés, porque uno superior, quien se acuerda, de Arón, etcétera, entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema, fascinante, hablar del modelo occidental, vean nada más, tocando, tres cositas, de todo lo que hemos, profundizado, pero yo les diría, ahí entra la parte mexicana, y con esto, sí, no quiero perderla, estamos perdiendo, esa parte de México, nosotros somos, uno de los países, si no el más, uno de los más, ricos, en civilización, de América, del hemisferio americano, con varias civilizaciones, de cinco mil años, por eso, a los chinos, les encanta ir a Chichen Itza, a los chinos, no les gusta ir a Cancún, les gusta ir a Chichen Itza, fíjense lo que son las cosas, nosotros tenemos, la civilización maya, Jacques Sustel, el gran profesor, del Colegio de France, lo decía, son los griegos, de América, la civilización, Olmeca, la civilización, Azteca, la Zapoteca, sin soslayar, las civilizaciones, mayas, que han habido, en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, yo soy un mayófilo, por eso, me detengo un poco en eso, en Honduras, en Guatemala, pero, sin soslayar Bolivia, que tiene también, su propia civilización, y la civilización inca de Perú, es decir, hay puntos muy fuertes, en Latinoamérica, ahora, ¿cuál es el rol de México? Acuérdense de una cosa, que yo siempre digo, en las clases, no hay que perder de vista, que al final del día, lo militar, es evanescer, ese fin, Roma, le ganó a Grecia, militarmente, pero a lo largo, de los años, perdió culturalmente, ante Grecia, nosotros, le estamos ganando, la batalla, Estados Unidos, desde el punto de vista, cultural, eso lo de usted, está diciendo, aparte, la fuerza biológica, azteca, es muy fuerte, somos, ya California, ya regresó, por la fuerza biológica, más que por un proyecto, hecho y derecho, pero ustedes se dan cuenta, el último libro de Huntington, desde el choque de las civilizaciones, era Juviar, entró en pánico, ante la ascendencia, de los mexicanos, es decir, es un libro mexicanoso, por tanto, lo más, es decir, los UAS, que son migrantes, solamente están perdiendo, la batalla demográfica, pero sobre todo, la cultural ante México, ya el segundo idioma, que más importante, se habla en Estados Unidos, es el mexicano, el digo, que es mi lapso, el español, es que yo detisto, la palabra hispanics, no sé ni qué quiere decir, nos quieren ahí borrar del mapa, como latinos, bueno, entonces, en este sentido, cuál es el rol de un país como México, que tiene en varias civilizaciones, la mayor cultura del continente americano, que nos van a borrar, en un concepto tipo norteamérica, ¿creen que sea tan fácil? ¿creen que sea fácil, que tengamos un gueto, donde entren los mexicanos, a proyectos, de cooperación mutua? Son las grandes preguntas, pero yo concluyo, ¿cuál debe ser el rol de México? Primero que nada, obviamente, nosotros no podemos dejar de ser latinos, nosotros estamos, estamos obligados, a estar conectados, con nuestros hermanos, de Sudamérica, que además, los protegen, o nos pueden servir de resguardo, para el aplastamiento, y amasallamiento, que estamos sufriendo en estos mundos, pero tampoco podemos olvidar, a nuestros hermanos mexicanos, que tenemos, casi 30 millones, si es que no son más, yo no creo que al momento, las estadísticas, salgo mexicano, y digo, ahí me apuntas, por favor, ¿no? En el CERC, yo creo que son mucho más, de lo que nos imaginamos los mexicanos, no nos podemos olvidar de ellos, entonces, ¿cuál es el rol, que nos está definiendo la historia? No es Norteamérica, tampoco nos van a aceptar, en Sudamérica como tal, porque nos ven como caballo de Troya, del neoliberalismo, del Wall Street, y del ITAM, ¿cuál es nuestro rol? Pues ser un puente civilizatorio, que eso es lo que nos corresponde, esa es nuestra fuerza, la fuerza de México es cultural, por eso nosotros, la única manera de decir, seguir insistiendo, no la tenemos con otros rubros, es a través, de nuestra gran cultura milenaria, como un puente civilizatorio, entre el norte y el sur de América. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gracias. Gracias.